gestión particular de sus empleados. Hay tareas que se pueden hacer a distancia, hay otras tareas que no. Tenemos que garantizarle a nuestros empleados un espacio seguro y lo estamos pudiendo hacer con los protocolos correctos de salud. Así es que queremos empezar a reactivar ese brazo ejecutor. Hablamos de presupuestos, hablamos de recursos humanos, hablamos de la importancia de integrar digitalización en el servicio público. Eso no solamente ayuda a eliminar burocracia en procesos administrativos internos, sino que la digitalización bien integrada y a nivel macro ayuda al ciudadano a accesar el servicio. Así es que la digitalización es clave para la reducción de burocracia y tenemos que empezar a pensar de una forma bien proactiva en la estrategia de integrar digitalización en cada una de las agencias. Es un plan de gobierno, es una estrategia efectiva. El CESCO Digital lo ha aprobado, lo ha aprobado Suri, el Departamento de Hacienda a través de Suri. Así es que está aprobado que la integración de digitalización reduce burocracia y hacia eso nos dirigimos. Hablamos de la comunicación, que es bien importante. Tenemos que ejecutar y comunicar, ejecutar y comunicar. El gobernador no tiene que estar presente en todo lo que hagamos. El gobernador no ha pedido ser protagonista. El gobernador ha pedido que ejecutemos y comuniquemos. Así que van a estar viendo de parte del gobierno y de los jefes de agencias comunicación. Aquí no va a haber un embudo en fortaleza para comunicar. Cada jefe de agencia tiene la responsabilidad de comunicar su ejecución. Y pues también le solicitamos que sean eco de la ejecución porque hay mucha obra. No solamente hay mucha planificación, hay mucha obra, hay muchas buenas noticias que contar. Y tenemos que continuar haciéndolo para que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que se está haciendo. Particularmente, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes tiene una noticia que compartir con ustedes. Son buenas noticias. Así que le cedo el micrófono para que él pueda notificar. Buenas tardes a todos y a la mesa protocolar y la prensa en particular, que son de los más interesantes hoy para poderles comunicar una situación que estamos ya llevando a cabo. Desde que llegué al Departamento de Recreación y Deportes, he tenido varias reuniones, empezando con la BOI, con la oficina de Coltré, para adelantar las instalaciones deportivas de Puerto Rico que bien sufrieron con el huracán María y la cual pues ya hoy podemos gratuitamente anunciar que vamos a comenzar la subasta de 111 instalaciones deportivas que impacta a 32 municipios en todas las áreas de Puerto Rico para poder comenzar nuestras deportes que tanto añoramos comenzar nuevamente la actividad deportiva en nuestras áreas rurales y central. Así que esto va a ser un impacto, también va a ayudar a la economía, impacto económico, alrededor de mil empleos directos y sobre 3 mil indirectos que también nos va a ayudar muchísimo a desarrollar la economía que también nos hace muchísima falta. La inversión, tenemos una inversión de 31 millones de dólares, es el monto total de las 111 instalaciones deportivas. Así que creo que es una gran noticia para Puerto Rico y especialmente para el ámbito deportivo y recreativo de nuestro querido Puerto Rico. Así que muchas gracias, le doy las gracias a Cortré que viene en este trabajo con nosotros, a ESG y por supuesto a nuestro gobernador que nos ha dado la mano para que podamos hacer este tipo de gestión y trabajo. Así que muchas gracias. ¿Preguntas de parte de la prensa? Ok, vamos a empezar por acá. Primero con Celia, perdón, con Celia, con Cintia. Buen día. Quería aprovechar, tengo varias preguntas. La primera sobre el anuncio. La 111 instituciones recreativas que mencionó es construcción de nuevas canchas y espacios de recreación. No construcción, es reparación. Estamos, las instalaciones que teníamos utilizando previo al huracán María y los terremotos, pues estamos rehabilitándolas para ponerlas en condiciones óptimas para poder volverlas a ser utilizadas. Siempre con un código específico que nos pide también FEMA para evitar, o sea, que se construyan con mejor, más fuerte, para evitar que otro huracán, pues, que puede suceder, pero que no sea tan fácil que los pongan en deterioro. Ok, mi otra pregunta va a la Secretaría de la Gobernación. Es que habló de empezar a reactivar a los empleados y empleadas públicos. Así que quería entender, uno, si a este momento sabemos cuántos hombres y mujeres, empleados y empleadas públicas, están trabajando remoto. Si esta propuesta de reactivar tiene una fecha, cuándo empezaría y cuándo acabaría, y cuáles son las condiciones de ese regreso, si va a haber una orden ejecutiva, si va a haber los detalles más específicos. No tengo el detalle, pero lo consigo con ATRH y lo someto. La realidad es que hay muchos empleados trabajando de forma remota. El gobierno de Puerto Rico, bueno, la legislatura de Puerto Rico, en diciembre firmó una ley donde establece la posibilidad de trabajar remotamente. Esa ley indicaba que tenía que haber un plan y que cada agencia tenía que suministrar un plan. Yo estoy exhortando, pidiendo a las agencias que sometan su plan remoto, específicamente a aquellos empleados que tengan que mantenerse remoto y los que puedan ya comenzar a trabajar presencialmente, pues que así lo hagan. Esa estrategia la establece la propia agencia a base de sus necesidades y su realidad en términos del servicio que ofrecen. Siempre se les pide, ¿verdad? Y siempre se les establece que tomen en consideración. Y eso está dentro del plan y la guía. Empleados que tienen condiciones particulares, que no pueden abrazar riesgos particulares de salud y de exposición. Que la agencia tenga la capacidad de poder dispersar los empleados y que no estén todos en hacinamiento, etc. Así que todas esas precauciones las tomen en consideración cada agencia, pero la exhortación es a que sometan el plan, a que le den seguimiento y a que lo actualicen. Telemundo. Secretaria, una pregunta de seguimiento, porque mi pregunta precisamente era la que hizo la compañera, pero quería saber cuáles son las agencias, ¿verdad?, que se les va a estar solicitando, si son las que están aquí o si es a nivel de todo el gobierno, de primero. Todas las agencias de gobierno tienen que someter un plan de trabajo a distancia, sin excepción de ninguna. Ok. Entonces, como esto es infraestructura y estamos ya en el inicio de las clases, despreguntos, porque Educación, no sé si Educación tiene un representante en esta reunión. Estuvo OMEP, no está ahora con nosotros, pero entiendo que, ¿verdad?, están trabajando en las escuelas y los queremos allí. En el día de hoy, hoy fue el día en que el gobernador dio la autorización para que pudieran abrir las escuelas. Eso no significa que hoy hay maestros o estudiantes, eso significa que desde el día de hoy se permitió la apertura. El 3 de marzo los maestros comenzarán a ir a esas 115 facilidades que el Departamento de Educación identificó, con miras a que el 10 de marzo los estudiantes de esas escuelas particulares, con los programas particulares que cree cada uno de los directores de esas escuelas, comiencen presencialmente de una forma parcial y gradual. Ok, perfecto, está bien. Déjame ver sobre… Usted habló de recursos humanos de una manera muy general. Quería saber si se está dilucidando quizás la contratación de más personal en, no sé, las agencias que están aquí presentes en la reunión. Nosotros tenemos la misión de ejecutar. De la forma que se tenga que ejecutar, se tiene que ejecutar. Si hay plazas disponibles y tienen que ser llenas, que corran los procesos correctos para solicitar. Si la plaza está congelada y se necesita ese recurso, encaminar el proceso con un EGP para poder llenar esas plazas. Si se necesita contratar temporeramente para poder ejecutar, hagamos lo que tengamos que hacer. La instrucción es ejecutar. ¿Y usted no consigue la cifra de cuándo está? Claro que sí, claro que sí. Foro Noticioso. Buenas tardes, secretaria. Es que tengo una duda. Creo que en la administración de Ubanda Vázquez se firmó un proyecto para trabajar a distancia. Correcto. Eso se firmó, ¿verdad? Ese proyecto se convirtió en ley y establece que cada agencia tiene que someter un plan de trabajo a distancia. Ese es el plan que yo estoy solicitando sometan y que sea ajustado ahora a marzo del 2021. O sea, que esa petición se ajusta a lo que dice el proyecto. Completamente. Entonces, otra duda que tengo es que la mayoría de los empleados públicos creo que todavía están sin vacunar. ¿Habrá algún plan para que estos empleados públicos que están sin vacunar entonces también se vacunen y evitar que digan, pues no estoy vacunado, no puedo ir a trabajar? En lo que la vacunación ocurre, tenemos que todos seguir las reglas de distanciamiento, de limpieza y sanitización y de prevención. Y exponer, obviamente, cualquier empleado que tenga una condición de salud que no pueda tener ningún tipo de riesgo, pues someterá su certificado médico y se evitará esa exposición. El patrono que pueda ofrecerle a su empleado, el espacio correcto, el protocolo y las guías y cumplir con el protocolo y las guías correctas podrá ser reinsertado al trabajo presencial. El nuevo día. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes. ¿Usted le está estableciendo alguna fecha límite o algún plazo para la entrega de estos planes? La ley establecía unos términos particulares, no todas las agencias habían cumplido con ese término, pero la carta circular entiendo que le dio entre 30 días para poder someterlo nuevamente. Ajustado a marzo del 2021. ¿Sabe a estas alturas qué agencias quizás han resultado más afectadas? Porque mencionó al principio de la conferencia que hay el trabajo que se pueden hacer a distancia, pero otros no. Que hay agencias que se han adaptado, como lo es Hacienda con Suri y el DITOP mediante su sistema de sesgo. Pero entonces, ¿cuáles han quedado en desventaja? Por ejemplo, no todas las áreas de Hacienda están digitalizadas. Hay una área en Hacienda que se necesita el trabajo presencial de los empleados. Siempre y cuando el patrono pueda ofrecer un espacio correcto, unas guías correctas y el cumplimiento de esas guías y la prevención, se solicita la reactivación del empleado de las oficinas. ¿Y entonces qué constancia tiene el gobierno de que le está pagando un empleado que en efecto está haciendo su trabajo? Cada agencia del gobierno tiene que tener integrado un sistema de asistencia electrónica o de firma de asistencia y tiene que certificar, tanto la ley como el plan lo establece a través de OATRH. Y si es una corporación pública, ellos autoestablecían un plan para certificar y garantizar que el empleado que esté trabajando se le pague. Tengo dos preguntas adicionales, pero una más sobre ese tema. Una vez usted recibe el plan, entonces, ¿qué se propone hacer con él? El plan lo establece la agencia a base de guías de salud y de guías de OATRH. Yo recibo el plan y le doy seguimiento y me aseguro que se cumpla. Respecto a las escuelas, ¿pudiese usted darnos un panorama claro de cuántas escuelas quizás se encontraron que no están aptas? ¿Cuántas se estarían sumando? Un poco a nivel, a grandes rasgos. Y mi última pregunta tiene que ver con el presupuesto. ¿En qué estatus está puesto que ya se presentó a la Junta de Supervisión Fiscal? Pues te comento, con relación a las escuelas, 115 escuelas, bueno, 137 escuelas, estaban listas para reabrir. Y en proceso, recordemos que tenemos, pues básicamente hasta el 10 de marzo, para culminar todo el proceso de mejoras y mantenimiento que queremos hacerle a las escuelas para que estén listas y prestas para recibir estudiantes. De esas 135, si tomamos en consideración el mapa del Departamento de Salud, que excluye algunos municipios donde las escuelas no pueden ser abiertas, pues llegamos a 115. Esas 115 escuelas, pues ese número básicamente puede cambiar toda la semana, porque todos los miércoles el Departamento de Salud ajusta el mapa. Por lo tanto, entendemos que este miércoles estaremos, pues básicamente indicando cuáles son las escuelas que para el lunes van a poder abrir, y este número va a ser cambiante, porque en la primera fase tenemos 137 escuelas, pero semanalmente se seguirán integrando escuelas adicionales. Aquí lo importante es la comunicación de padres, maestros y estudiantes, particularmente de padres y maestros. Esos directores de escuelas van a estar convocando asambleas con todos los padres de la escuela. Y volvemos, la clave es la comunicación, que el padre conozca cuál es el protocolo de salud, que conozca cuál es el protocolo de seguridad, de educación. El Departamento de Educación publicó un video donde le muestra a los padres la experiencia completa del estudiante desde que entra hasta que sale, y todas las dinámicas de limpieza académica, de interacción con los estudiantes que van a tener. No solamente eso, sino que ha coordinado la asamblea, que es bien importante, entre padres y maestros. Paralelamente, se están llevando a cabo adiestramientos para el personal de limpieza, para el personal de seguridad, para maestros, para directores. Por eso volvemos, la comunicación entre todas las variables que componen educación y esa prestación de servicio, tienen que estar en constante movimiento. Vamos a encontrar fallas. Vamos a encontrar detalles que tenemos que atender. Los atenderemos inmediatamente y continuaremos todos los días viendo cómo podemos ser mejores. Presupuestos. Presupuestos. El presupuesto, básicamente, es el primer borrador que se le somete a la Junta de Control Fiscal. Regularmente los presupuestos se discuten abril, mayo, por promesa, se adelanta ese proceso y se le somete un primer borrador a la Junta de Control Fiscal. Fue sometido. Estamos en un proceso. Esto va a ser un intercambio constante. OGP nos puede hablar un poquito más de este proceso, pero el proceso de analizar el presupuesto, que será para el año fiscal 2021-2022, acaba de comenzar. Muchas gracias, secretaria. Como bien indicó la secretaria, nosotros entregamos a tiempo ese primer borrador y estamos desde entonces en conversaciones, yo diría que diarias, con el equipo de presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal, haciendo los análisis correspondientes. Igualmente, el proceso del plan fiscal está corriendo paralelo a lo que es el proceso de presupuesto y es bien importante recordar que el plan fiscal es el documento que al final del día controla y el presupuesto que es certificado tiene que ser consistente con el plan fiscal. Así que continuamos trabajando. Esto es un proceso que se trabaja tanto por el Ejecutivo, con la Junta de Supervisión Fiscal y con la Legislatura para pasar por el proceso constitucional de aprobación del presupuesto. Y estamos todos en estas conversaciones, en este análisis, tenemos un primer borrador y trabajamos sobre el mismo, pero todavía tenemos trabajo que hacer. Y cuando lleguemos a junio para ya aprobar lo que es la versión final, pues vamos a ver contado con la participación y con los comentarios y las recomendaciones y las evaluaciones de cada una de esas partes, siempre teniendo presente que nuestra meta es poder lograr que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico sea un reflejo de las prioridades de política pública del gobernador y que finalmente tengamos un presupuesto que no es el que la Junta de Supervisión Fiscal escoge, sino que es nuestro presupuesto. Primera hora. Sí, quería saber una pregunta un poco parecida a la de la compañera, pero en lugar de cuántos hay remotos, sino cuántas personas ustedes consideran que podrían regresar. Te puedo contestar con un número certero, tengo que obviamente consultar con OATRH, pero hay espacio todavía para seguir reinsertando empleados al trabajo presencial. No solamente hay espacio, sino hay necesidad. Así que esa llamada al trabajo presencial es una llamada, ¿verdad?, de auxilio, porque necesitamos ejecutar. Sí, le pregunto, ¿se le va a asignar algún presupuesto a las agencias para que se preparen para ese retorno de empleados, considerando que hay que tomar en consideración esos protocolos? Desde marzo del año pasado, a través de los fondos CARES, estos fondos habían estado disponibles, cada agencia tiene que hacer su plan estratégico de integración, de reinserción del empleado al lugar de trabajo, con su rotulación, con su equipo de higienización, con su separación de espacio entre empleados y con sus estrategias para asegurarle al empleado que estaba en un lugar seguro y responsablemente ejerciendo su capacidad de patrono para recibir a su empleado. Así que la contación es que sí. Mire, ¿se podrá hacer pública el listado de esas 111 facilidades que se van a... Seguro que sí. ¿De las deportivas? ¿De las deportivas? Correcto. Yo iba a preguntar que son facilidades como cuáles. Canchas, canchas, parques. Esas son 111. Tenemos el listado completo y distribuido por los pueblos también. Están todos desglosados. ¿Y dónde los podrán dar un formato? Los podemos conseguir. Los tenemos en digital, los tenemos digital también. ¿Para poder un email? Sí, le podemos pillar un email directamente a usted para que tengan todas esas instalaciones. Manuel Laboy, de Cor3. Sí, Manuel Laboy, Cor3. Quisiera abundar en el anuncio del secretario de Recreación y Deportes. Son 111 facilidades en todo Puerto Rico de lo que reclamó el Departamento de Recreación y Deportes como daños sufridos por el huracán María. Entiéndase que estos son dinero que se va a reembolsar por los fondos obligados para el Departamento de Recreación y Deportes. Esto es una excelente noticia porque cuando se habla de dinero obligado, aquí está la obra. Así que parte de lo que hicimos al principio cuando empezamos en enero fueron reuniones bien importantes con Recreación y Deportes para ver cómo podíamos mover esos primeros proyectos de fondos obligados. Así que este es el primero de muchos anuncios que hará el secretario de Recreación y Deportes de esas facilidades por todo Puerto Rico que sufrieron esos daños. Paralelo estarán viendo anuncios de municipios también con fondos obligados para también facilidades recreativas. Parques pasivos, canchas baloncesto, pista y campo. Todo tipo de facilidades recreativas que sean o el titular es Recreación y Deportes o el titular es el municipio. Y en este caso, el titular es el Departamento de Recreación y Deportes con estos 31 millones con esa primera subasta. De igual manera, parte del compromiso que hicimos con el gobierno de Pierluisi es hacer lo propio con otras agencias. Ustedes van a estar viendo ahora las próximas semanas y los próximos meses otras agencias del gobierno haciendo anuncios similares. Dinero obligado de fondos federales por huracán María que se van a estar utilizando para finalmente hacer esa reconstrucción de esas facilidades. Hato también el anuncio que es importantísimo con el hecho de que estamos redoblando los esfuerzos en el CORE 3 para tener el personal necesario, como mencionó la secretaria de la Gobernación, el personal necesario para ejecutar. Nosotros en el día de ayer sacamos un anuncio donde estamos buscando personal en el CORE 3 que pueden estar interesados en ser parte de nuestro equipo. Estamos hablando de que estamos buscando gerentes de proyectos, analistas de subvenciones, estamos hablando de especialistas de mitigación de riesgo, oficiales de proyectos, especialistas en control de proyectos, entre otras cosas. Pueden enviar su resumen a aquellas personas interesadas que entiendan que pueden cualificar a jobs.cor3.pr.gov. jobs.cor3.pr.gov y vamos a estar recibiendo los resumés, vamos a estar evaluando porque queremos seguir reforzando el equipo de trabajo para ejecutar. Este es el primero de muchos anuncios que van a estar escuchando de las agencias de gobierno que ya finalmente están moviendo sus proyectos con los fondos federales del huracán María. Tengo una adicional. Por ejemplo, en el Departamento de Educación se está dando la situación de empleados que se están llamando a que retornen para trabajo presencial y según han dicho los miembros de la asociación de maestros, muchos se van a acoger a licencias sin sueldo porque realmente, pues, por X o Y razón no pueden retornar. ¿Está preparado el gobierno para esa avalancha de licencias sin sueldos? La contestación es que al viernes pasado la Secretaría de Educación no había recibido una sola solicitud de licencias sin sueldo. Si ocurre, se atiende. El Departamento de Educación está preparado para hacer contrataciones de recursos adicionales para cubrir las escuelas que comiencen presencial. Por otro lado, como primera opción está reubicar maestros de algunas otras áreas para poder cubrir la educación en las escuelas que se vayan a ir presenciales. Lo importante es comenzar. Va a haber algo de imperfección en el proceso, pero la educación pública tiene que comenzar. La educación en Puerto Rico pública y privada tiene que comenzar. Al momento no hemos recibido, pero puede ocurrir y se atiende. Con relación a los fondos y las mejoras que se van a estar haciendo en las 111 facilidades deportivas, el dinero ya está comenzando a tocar tierra. Y lo que conocíamos como PW, ahora se están conociendo y se están traduciendo inmediatamente como mejoras directas a las facilidades. Así es que entendemos que esto va a continuar ocurriendo. Comenzó con facilidades deportivas, luego escuelas y seguiremos con facilidades de gobierno y facilidades privadas para retomar el curso de la reconstrucción de Puerto Rico. El vocero. Sí, saludo. Gracias. Tengo varias preguntas. ¿Cuánto dinero hay para esas 111...? 32 millones. 32 millones. Ok. No sé si lo... Perdóname. 31 millón. 31 millón. Ok. No sé si lo discutieron en esta reunión, pero obviamente esto tiene que ver con conseguir la mano de obra para hacer todas estas reparaciones. Que se ha hablado sobre el salario mínimo, la orden ejecutiva para el dinero de los trabajadores de la construcción. Y entonces, si nos pudieran decir básicamente de qué se tratan los trabajos que van a estar haciendo, entiendo que cada uno será diferente, pero si nos pueden hablar en términos generales de qué se trata cada uno. Claro que sí. Con relación al salario mínimo, la realidad es que al momento no hay una legislación aprobada. Cada corporación, agencia y quien quiera que necesite un servicio con mano de obra del sector de reconstrucción, tienen que ponerse creativos para atraer esa mano de obra. O sea, no hay un compromiso del gobierno de amarrarse con algún sueldo para las personas que trabajan en estos proyectos. En este momento no hay ninguna legislación. Eso no impide. Pero obviamente podría ser también por orden ejecutiva, se podría hacer de muchas maneras. No, entiendo, no lo adelantaremos por orden ejecutiva, particularmente cuando está comenzando quizás un análisis a nivel federal de lo que se planifica hacer en términos de Estados Unidos. No queremos quedarnos rezagados tampoco, no queremos pedir unos beneficios y no tener las mismas bondades de estar cobijados bajo la edad federal. Pero ciertamente el que hoy quiera traer la mano de obra tiene que ser creativo. Tiene que ser creativo porque reconocemos que la ejecución se hace a través de esa mano de obra y esa mano de obra va a llegar a donde mejor lo traten. Con relación a las mejoras a las canchas y a las facilidades educativas, el secretario comentó que no solamente son canchas, son facilidades recreativas desde parques. Recuerdo haber visto inclusive, le paso el micrófono al secretario, pero recuerdo haber visto informes, tendidos eléctricos, iluminación, hasta techos de canchas de zinc, estructuras laterales de cemento, parques de niños, áreas recreativas, áreas de baño, áreas de oficinas administrativas, cercados. Le pongo al secretario para que le dé más detalles, pero básicamente es el impacto que tuvo el huracán María sobre esas facilidades, pues básicamente estamos restaurándola y llevándolo a un lugar mucho más resiliente del que estaba originalmente. Para más detalles, ¿puedo hacerle el micrófono al arquitecto? A ver, arquitecto. Buenas tardes a todos. Un placer. Pablo Figueroa. La lista está publicada, esta tarde se publica, o pronto, en la Administración de Servicios Generales, quienes han sido instrumentales en ayudar en el proceso de subasta, conjuntamente con Core 3 y FEMA, y el DRD, obviamente. Y segundo, como dijo la secretaria, la mayor parte de estas remodelaciones son verjas, techos, acanalados, iluminación, áreas recreativas para niños, bancos, gasivos, baños, puertas, ventanas, nivelación de terreno, sistemas pluviales en algunos casos, todo lo que se persigue, poner las facilidades en un nivel óptimo, en cumplimiento con código, y más aún, atendiendo mitigación de riesgo, que no es otra cosa que en una catástrofe futura, Dios no lo quiera, ya sea tsunami, terremoto o huracán, las facilidades puedan resistir este embate. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias. Damos por concluida la conferencia de prensa. Muchas gracias. Buenas tardes.